¿Qué tal los chicos? ¿La evaluación de Álvaro? Y esperamos que pueda hacer otra. Y de esta forma, progresivamente, aunque no sea al 100%, sí que pueda llegar al partido y echarnos una mano. Además de la victoria, que siempre es un mando para el equipo, para el objetivo, ¿deja también el partido del otro día en Manresa un poco la idea de cómo hacer las cosas, sobre todo en defensa, para poder tener opciones de ganar un partido? Sí. Bueno, es algo que hablábamos la semana pasada y que hablamos todas las semanas. Y bueno, yo creo que hay cifras que son muy indicativas y que nos han ayudado mucho a poder ganar. Y aunque siempre analizamos, por un lado la defensa, por otro el ataque, siempre os digo lo mismo, están muy relacionadas. Entonces, por ejemplo, las pérdidas, si no me equivoco fueron 10, pues te ayuda a recibir menos puntos en las transiciones ofensivas del rival. Por ejemplo, Andorra es el mejor equipo de la Liga prácticamente en este tipo de acciones. En el partido de ayer prácticamente el 40% de sus puntos nacieron de pérdidas de la Virtus. El rebote de ataque, donde Andorra está en el top 2 de los mejores equipos también en el rebote ofensivo, pues me parece que cedimos 6 capturas. Si mal no recuerdo, 4 en el primer cuarto y 2 en los siguientes tres cuartos. Entonces, claro, estos datos son claves y básicos para que hubiéramos tenido éxito en el partido de Marresa. Y por supuesto, que sabemos que vamos a perder balones, sabemos que vamos a hacer rebotes, pero queremos seguir siendo mejores en el rebote ofensivo, que era algo que hablábamos la semana pasada, y queremos seguir siendo buenos en el número de pérdidas, porque esto hará que el equipo urbano pueda anotar con tanta facilidad. Yo creo que los jugadores a lo largo de esta semana han hablado mucho de eso, del camino que tú decías, y ojalá seamos capaces de convertir el trabajo de un día en un hábito, en que sea algo habitual, valga la redundancia, en la actuación en los partidos del Obradoiro. Sí, está haciendo una gran campaña, yo creo que, como la banca Andorra, están con un estilo de juego muy reconocible, con mucha agresividad defensiva, yo creo que estas cosas que os decía yo de ser buenos en las cosas que no tienen que ver con el talento, ellos son muy buenos, se defienden muy bien, se entregan mucho, son muy físicos, corren, bloquean, trabajan, pero luego además tienen mucho talento, entonces teniendo las dos cosas, ellos están haciendo que sean capaces, por ejemplo, de hacer el partidazo que hicieron ayer, donde no solo tuvieron un inicio fantástico, sino que se superaron sobreponer a un momento estelar de Teodosic y compañía, para en el último cuarto, bueno, pues darle la puntilla al equipo italiano y a través de ese juego que yo creo que les caracteriza, la solidez defensiva, la velocidad en las transiciones de defensa-ataque y en el juego de media pista, ayer además estuvieron especialmente acertados en el tiro de tres y fueron demoledores. Además con varios actores con papel importante, ¿no? Pues Tyson, Asenand, Shaili, Telinek... Sí, Sengli, Hanna, es un gran equipo diseñado para jugar dos competiciones, equipo largo, con polivalencia, con mucha polivalencia, con jugadores que se adaptan y se combinan todos, además yo creo que Ivón hace un gran trabajo y desde el punto de vista táctico son capaces de manejar combinaciones de jugadores diferentes y buscar, en función de esos jugadores que tienen pista, unas ventajas u otras, en el punto de vista, como te decía, defensivo, yo creo que son de los mejores de la liga, entonces todo eso unido a una gran plantilla, que lo son, hace que sea un equipo, bueno, pues de la parte noble, ¿no? Sí, es un equipo muy incómodo porque todos los jugadores son muy peligrosos, ellos tienen mucha capacidad en su uno contra uno y como te decía, te exigen hasta el último momento, ¿no? Son uno de los equipos que mejor rebotea, ¿no? Que mejor rebotea en ataque de toda la competición, es un dato, no es una opinión y eso te obliga a estar 24 segundos en máxima tensión y como te decía, también es un equipo que anota muchísimo de las pérdidas del rival en los primeros momentos de la posesión, digamos que cada segundo del partido te obliga a estar súper concentrado porque si no te lo hacen pagar muy caro. ¿Nos hablábamos de que pues así se apostaba por posesiones largas, por el final del rival? Si nosotros o ellos dices, no, bueno, la diferencia de posesiones entre Andorra y Obradoiro son dos por partido, o sea, no es exagerada, pero bueno, la diferencia entre el que más posesiones juega y el que menos juega puede ser cinco. Entonces, bueno, Andorra es uno de los equipos que, pero que ha demostrado a lo largo de la temporada que es capaz de ganar partidos a muchas posesiones, incluso en alguno cercano a las 80 posesiones y ha sido capaz de ganar partidos a muy pocas posesiones. Creo que es un equipo que se adapta perfectamente a las circunstancias. ¿Cuál es el equipo que se adapta perfectamente a las circunstancias? Bueno, yo creo que por las características de sus jugadores, ¿no? Jugadores muy, muy verticales, jugadores con uno contra uno muy potente, todos los que ha mencionado anteriormente Toño, por ejemplo. Y de nuevo, una de las facetas del juego donde obtienes también más faltas es en el rebote, en el rebote ofensivo, hay muchas acciones que finalizan en falta y en las acciones a campo abierto. Yo creo que estos tres factores combinados hacen que sean uno de los equipos que se cobre más faltas del rival. Nosotros el análisis que hacemos va más allá del acierto o el fallo. Bueno, siempre te digo lo mismo, si es una buena selección o no es una buena selección. Si es un tiro defendido o es un tiro abierto y hay de todo, ¿no? Ha habido, ha metido acciones en las que está muy bien defendido, como por ejemplo el triple, el único triple que metió el otro día. Y sin embargo, pues las que tuvo abierto, como hizo en los americanos, pues las falló. Entonces, nosotros con él tenemos claro que es un tirador que cada vez que esté solo le vamos a pedir que tire, lo vamos a obligar a tirar y cuando no esté solo, pues en ocasiones también, porque es lo que hace bien y poco más que eso, porque sabemos que tiene las habilidades. Lo que no vamos a hacer es coartar, bueno, pues lo que hace que él sea un jugador especial. Sí, Cris es un jugador, bueno, pues que a lo mejor no requiere tanto, eso no lleva, no está tan debajo de los flashes como otros, ¿no? Pero es un jugador con unos valores muy profundos en lo que se refiere al equipo, a hacer lo que le pide el entrenador, al 3, al 2, al 4, defender a uno, defender a otro, ayudar en el rebote. Yo creo que el otro día fue fundamental su trabajo en el rebote, fundamental, y lo decía al acabar el partido. Y me alegro por él que le hayan salido en las cosas, porque es otro jugador más dentro del equipo, porque en el equipo hay muchos como él, que anteponen el éxito colectivo al personal, pero bueno, como deportista y como competidor me imagino que estará contento de que le hayan salido bien las cosas y nosotros estamos muy contentos por él. ¿Qué es el Moncho? Y que Pepe, por ejemplo, en los dos partidos de venta, asistencias, indica también, ¿no? Estamos viendo ya a Pepe al nivel, que no conocíamos, cuando no ha estado golpeado o lesionado. Sí, es cierto que también estamos muy contentos por el número de asistencias que están dando nuestros bases en estos últimos partidos, porque eso tiene que ver con una buena lectura por su parte, con acierto por parte de los compañeros para finalizar esas acciones en canasta y bueno, pues en el caso de Pepe, que es el por el que preguntas, Pepe es ese jugador, el jugador que hace mejores a los compañeros, que defiende, que trabaja y bueno, pues el otro día le salió un muy buen partido en ese aspecto y también nos alegramos por él porque, como bien sabéis, igual que yo, pues las lesiones, los problemas, los golpes le habían hecho ralentizar esa recuperación, ese nivel que, por ejemplo, ya tenía el año pasado, ¿no? Ahora te iba a preguntar por Callaway, ¿no? Que hablábamos de la pasada semana, pero parece que sin problemas, también el otro día ya ofreció un juego, creo que más, sí, sí, os digo lo mismo de Callaway siempre, el otro día nosotros lo poníamos en valor porque jugaba y tras tres días prácticamente parado por una distensión en la rodilla, hizo el esfuerzo de jugar y lógicamente no le salieron también las cosas, el otro día estuvo mejor en ese aspecto, pero, pues os digo lo de siempre, vemos a un base americano negro y pensamos que tiene que ser un jugador de 20 puntos y 15 tiros, ¿no? Y Callaway no es ese jugador, Callaway es un point guard, un playmaker al antiguo suanza que puede anotar en un momento determinado, pero es un jugador que juega y hace mejores a los compañeros, ese es el jugador que hemos fichado y el que vamos a tener, ¿no? Que tiene capacidad de meter más puntos algún día, seguramente, pero no es ese jugador, ¿no? Y en ocasiones yo creo que los perfiles apriorísticos luego hacen mucho daño. Otro nombre propio, Moncho, que sufría recogía el premio que le otorgó la ficción al mejor jugador de 20 de Trails, está siendo seguramente el más regular, el más regular es en el equipo, junto con Álvaro probablemente. ¿Le ves manteniendo este nivel o que incluso puede ir a más de llampar para el equipo? Pues ojalá mantenga el nivel, porque está teniendo un muy buen nivel, ¿no? Pero a mí de Kravic me gusta más, pues, que él siempre cree que lo puede hacer mejor, ¿no? Y siempre habla de puedo ayudar más en el equipo en este aspecto, en este otro, en este otro. Sí, es un jugador que le están saliendo bien las cosas y si le salen bien a él nos salen bien a nosotros, que está aprovechando muy bien de los pases estos que hablabas antes de Pepe y de Errol. Y también, pues, que es otro ejemplo de, me repito, como una cotorra, pero es que es cierto, es un jugador que lo que quiere es ganar partidos y que ganemos y si le salen bien las cosas, pues, estupendo, pero quizás sea uno de los jugadores más críticos consigo mismo de los que tengo en la plantilla. Bueno, no lo he visto tanto como otros años, pero, bueno, Nacho sigue siendo, pues, Nacho un jugador polivalente, que hace el 4, que hace el 5, que pelea, que defiende muy bien, que es muy inteligente. Bueno, pues, todas las cosas que destacamos de él como jugador. Lo veo hablando constantemente con todo el mundo, como siempre ha hecho. Lo estoy viendo muy bien y también me alegro por él siempre. Bueno, pues, cuando ves a un ex que ha estado tanto tiempo con nosotros, que está en especial para nosotros, bueno, pues, cuando le salen bien las cosas, pues, lógicamente me alegro, ¿no? Porque, bueno, pues, Nacho y tantos otros, que no voy a nombrar ahora, porque Nacho es el que viene ahora, pase lo que pase, lleven la camiseta que lleven para nosotros, siempre va a ser uno de los nuestros, ¿no? Siempre.